Roy Barreras aseguró llamado para iniciar el debate de las reformas, no más dilaciones, asegura que el escenario natural de discusión debe ser el Congreso de la República. En medio de la discusión que están adelantando los partidos políticos y el gobierno por las reformas que se están tramitando, el presidente del Congreso, Roy Barreras, aseguró que se debe avanzar rápidamente en ellas. Barreras pidió que no haya más dilaciones y que se frenen tantas reuniones técnicas que se están adelantando para concretar los textos, ya que el escenario ideal para debatirlo es el propio Congreso. Sobre mesas técnicas anunciadas y dilación reformas, es una buena señal de diálogo interinstitucional el anuncio de mesas técnicas entre gobierno y fiscalía sobre ley de sometimiento. Sin embargo, preocupa que el establecimiento de esta nueva estancia y late aún más la discusión y aprobación de las leyes necesarias para resolver problemas urgentes hasta que el cronograma ya no permita aprobarla, sostuvo. Cuestionó que a la fecha a algunos proyectos no se les haya podido dar ni siquiera el primer debate, a sabiendas de que este es el periodo legislativo más corto de todo el año. El Congreso de Colombia viene insistiendo hace meses, desde el 20 de julio, en la necesidad de que los ministros radiquen a tiempo los proyectos de ley. Incluso propusimos sesiones extras para cumplir a los colombianos con las reformas necesarias. Sin embargo, reformas como la de la salud se han visto empantanadas en múltiples reuniones que aún no logran consensos, y cuyo resultado es que ya en abril no se ha dado ni siquiera el primer debate. Añadió, el presidente del Senado solicitó al gobierno acelerar el trámite de estas iniciativas, porque de lo contrario el tiempo no les va a alcanzar para sacarlas adelante antes del próximo 20 de junio, cuando termina la legislatura ordinaria. Las reformas laborales y pensiones anunciadas desde el año pasado acaban de erradicarse hace apenas unas semanas, y no han tenido al menos su primer debate. El Congreso insiste y urge a ministros del despacho poner pie en el acelerador de las reformas, que hacen parte del propósito del cambio del presidente, dijo. Y añadió, las reales mesas técnicas son las comisiones constitucionales y legales del Congreso. Dilatar o evadir el debate en el escenario natural de construcción de las leyes puede generar demoras que den al traste por cronograma, como hemos advertido hace meses con las reformas, y todo ruido extra congreso sería una triste pérdida de tiempo. Barreras hizo un llamado a los congresistas para que se arremanguen a trabajar sin dilaciones, para sacar adelante todos estos proyectos de ley porque aún hay tiempo de hacerlo.